Aquí vamos a ver... ¿Quién se cayó? Dio, ¿cuál? Una de picasombo llevada Es que sí está feo, hay mucha Gracias, ahí ya me caía Me paro una piedra y viene rodando al tiempo que me paro Me paro una piedra y viene rodando al tiempo que me paro una piedra Me paro una piedra y viene rodando a lo mejor que me caía Sí Yo me sostuve en las piedras de rodar Dime, dime que se va en el tobillo Ya le valen despacito ¿Una birma pica piedra y agarrada? Sí, la queda y cayó también la van Lleva las mandas, tú Ya va de regreso Bueno, eso es la inteligente Bueno, no hacía bulle, ya no hay yo por dónde pasar No, hombre, si eso está tupido, mi señor ¿Eso no es? Ahí es donde se cayó la muerta Hoy es la tupida ¿Apilar tu puedes? Sí Dios Este pedacito, dale, despacito Esto se le sigue más feo Como que yo quiero, se aquí vino a quedar la pata Ay, como he hecho quedar hasta aquí Galán, estas bichas que ya salieron de aquí Se regresó y cómo iba a meter ahí, mire cómo está ese gran Dios guarde No, hombre, Dios está Por ahí, por la madre Uf, aquí ha faltado Se cayó Me andaba de blanco Sí, el que aquí tantito pone mal, uno la pata Pero hemos llegado a la sombra, hoy sí hay sombra, aquí sí hay sombra No, después de eso, empecé a enfocar No, nos caemos mucho Niña, no diga eso, que los suscriptores van a emocionar Donde diga pelada Las nalgas, el pantalón, querrá decir, las nalgas, no Se cayó Como que en un line se iba a ir Y yo, que Dios, las patinas Ay, qué feos aquí, mucha, qué feo caso Bueno, hemos llegado Demos gracias a Dios Quiero ver Pobre pantalón Son lisas Vale, entonces vamos Vamos a juntar un huequito Aquí vamos a hacer un rico café, ¿verdad? Que ya andamos todos Allá atrás No, mire, qué pura No, mire, qué pura No, mire, se ve algo parejito, pero sí está feo Es que la caña es lisa Vamos a hacer el cafecito por acá, creo yo ¿Qué? ¿La blanquita? Vaya, mi gente, fíjense que ya nos juntamos el pollito y cosimos café Así es que nada, agarra, hermano, Sonia, no se vaya a quemar Puede Agarra las endosadas Qué peligroso ¿Ah? Sí, hombre Ahí en el ceoyito Ahí en el ceoyito Ahí La mañuelita blanquita Ahí, Sonia, no se vaya a quemar Ahí Va, va, va Ya la voy a dejar allá Ah, sí Ah, mire, no quiso prestársela a mi hermana No, sí Es que quítale ya la trama Sí, usted sabe de que a uno ya de vieja no le dan paja Sí Ya no voy a volver Vale Echamos la azúcar en todos, se asienta el volado Y le vamos a echar lechita para que no quede rico el cafecito De acá, verdad Cocido en el jueguito de leña Hermana Mira la vino Ustedes saben de que uno siempre este Anda un fósforo ahí, vean la mochila Y pues nos trajimos ahí una ollita, el café Y todo para echarnos un cafezazo Pobre del que no le gusta el café Falca la comida Y ellas, todos los pedazos dicen, falta la comida Los vamos a quitar un pedazo de nalga y lo vamos a asar ahí De las que son más nalgonas Ay, la hermana Sonny Sí, un tilango de carne, dijera Yo lo salí tú Sí Un pedazo de carne y asado Un conejo por lo menos De nalga, no? Pero de nalga de buey, no? De pibigüey Ajá Miren las tomantas fotos, dije que solo yo tomaba fotos Ah, sí Y la leche la vamos a echar cada vez Vamos a echar toda ahí Echarla toda No creo que es chivoleo Yo quiero ver como ¿Ah? Nada Espera La que no le gusta la leche, pues ni modo Ay, yo la voy a regar Y de ahí, espérame ¿A quién no le gusta la leche? ¿Le gusta de ella? Malbueno A Francisco muchísimo Le encanta Mira, mira Dime Javi que le encanta Yo Vaya, miren Ahorita tiene como pozolito, pero eso la tiene que asentar Ajá, lo vamos a dejar un ratito que se asienta y luego después lo vamos a sacar Es que eso es igual Es así igual Es como que usted come una taza de café con cremón Ajá, la leche Bueno, vamos a dejar que se asienta y lo saca Bueno muchachos, ya se le ha dado el café Sigue lo que sigue ¿Cuántas trallas? Los otros dos por ahí están amasando, normal en ellos Aquellas en el vicio Aquellas por eso que la anemia la está matando demasiado ¿Quién te manda? Ya te dije La otra hablando con el pilinguín La otra terminando de dormir No es que no es usted la que está hablando con el pilinguín Por eso, usted la que está durmiendo en esa pierna La otra toda desubicada La hermana pensando en Fernando Miren, la hermana por eso ha venido hoy toda desubicada No hija, para todos da Dios La no hermana, para todos da Dios Vamos a ver Esta niña es exámena Es que muchos chingan Más unas chingas Deja uno primero para los otros A vos, vos sos la de la gana Ni mala Ay, no, te pasen una piedra Ponganle el tapón Esa es la pichinga ¿Quién lo va a partir? Ah, y partilo Hace algo bueno Levantate Ay Avivate niño Todo dormido A la Rebeca A la Rebeca tocaselo Niñas, ustedes levanten Se está ahí de muertas Tienen ahí demasiado Están más hechas leña Tienen que saber qué No, es que aquí se ve bonito Sí, él, que él estaba Vaya, guatona Pa, con Efe Ay, no Guatona Vení, agarrame tu paso Vaya, niñas Vos te me vas levantando Y vos también Demasiado La hermana no les permite Estar de pie o que de ancha Mire, usted que Un nariz para el picote Ah, ¿sabes? No, no sabes No, no, no Esto va amargado Vaya 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 Están sirviendo el café ¿A quién no llevaste pan? Ay, Javi Te dormiste Ay, no Andas muy cansado ¿A quién no llevaste pan en aquel día? A un señor A ti Ven, por el amor de Dios No, miren Aquí si nos traemos Callate y orden Mira, aquí ande hambre Que agarre pan Ay, mamá Te me vas muriendo el alma Ay, yo quiero pan también Ay, dole Avíspense, niños Ni cuando es de comer Esta bicha Demasiado Para eso Están le digan Dos veces ¿Mete? 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 ¿Cómo se lo metes vos? Es el que no le alcanza a mojar Ay, Dios Mira, a esa niña No le de entre No le entró No te vas a quemar, animal Gracias, hermano Por fin Te alivaste Por fin Ya era hora Por fin Ya están agarrando las palabras Ya están agarrando tallas Bueno, animal La que no soporta nada Son vos O sea, hello La que quiera leche Que levante la mano La Wendy levantó la mano Rapidita la primera Hasta la ceja Esa tenía poquito Esa no le alcanza a mojar Dice Lo mete y lo mete Y no lo moja Y usted lo mete y lo mete Y si lo moja ¿De qué? Es lo único que moja Hermana se le ve el pan Sí, aquí está, mire Por eso ¿Vos qué? No lo me ves La otra pensando en el pininguín Cada vez la está esperando La otra chupando Es volado Gran, golosa La desgraciada ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué es lo que sentís? Se meten a hablar inglés Y ni saben Me siento bien, señor Ahorita Buscando la bolsa ¿Buscando la bolsa anda ya? No, es que yo Me gusta amargo El primer trago Me tome Me gusta relajado ¿Qué? Yo se lo agarro No me dejen la cuchara mojada ¿Qué? Ay, me la soplan ¿Por qué no? ¿Ya me la dejan? A la picharopada Bien Huele la leche Le encanta a él Pero me agarra dolor Uy, ¿por qué? Le encanta leche, exceso No, me agarra dolor La leche Tan buena que es la leche No ¿Cuál de todas? No, porque hay leche de cabra Leche de vaca De todo Ni más de leche Leche de hermana Pues sí Una carita de la hermana Viendo a comer pastillas La comida Hoy te va a ver guiar la hermana Te va a poner una arrastrada Uy, se va a ahogar Mira, niña Cómo te metes el pan Lo metas en freguete Y lo vuelves a sacar Y aquella lo sigue metiendo Y no lo mojas Demasiado La Wendy lo mete y lo mete Y nunca lo mojas No Es que mucho quiza la boquita La cuchilla Es que como el paso de él Es que por pedazos Yo qué Hombre, Wendy Velado, métalo Vaya, yo no me burlo Porque igual me va a tocar la vida No Vaya, miren La tuya está más abierta ¿Cómo se la come usted? Con la boca Obvio El pan Yo te le preguntaba Con qué Con la mano Mi edadio Valió más viva Me le estoy hiciando el pan No quiero Me le hemos vuelto Un poquito pésimos ahora Ajá, más o menos Y te preguntan a los suscriptores Ellos cómo se la comen Pues sí Van a decir el pan con la boca Pues sí Buen pedazo Es que yo le estaba enseñando Que mostrara Cómo se comía el pan Mauda Muestre cómo se come el pan usted, mam La Mauda A usted Ella se la mete toda Y le escurre aquí Sí, la mata Me escurre El pan no se le Tiene cuatro patas Y se va a caer Sí, demasiado Es que Es que Es que ya van buscando La mazación No es que los dos están separados Pues No, gracias Yo después Como vayamos Vaya, vaya Vaya Miren, esta es la mazolosa Ya se lo comió Rapidito Después vamos a ver Cómo se lo come la gato No Qué diancho Qué diancho No, la morda No, la morda No, la morda La mazolosa Así estaba a preguntarse No Y el que habla A mí no me estorba Dice, ¿de cuándo voy a comer yo? Dime la cámara No, es que el que anda grabando es de último Vuelve 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 Se me van juntando todas por allá Ajútense todas Animal Topense animal Por el amor de Dios Es que nunca se topan Vos mohan Las bichas no muerden Bueno, si muerden Pero andan con vos Vos te varías Rápido Vuelve Movete para allá Vaya Mohan Y vas a querer que te queden Una pedrada Para que te levantes Una pedrada Bueno, muchachas Quedamos hasta aquí Con estos demonios Que nunca se encaso Recordándoles Que dejen su like Que se suscriban Y que dejen reprobistas A ver A ver Creo que no han trabado por ahí Yo 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 Usted venía Vuelve Vuelve Ay venía Vuelve Vuelve Y nunca Cogía Es que Es que Todas andan cogiendo Y nunca cogen Andan con uno cargado Al tamaño Es que fue Solo la muy breve Creo que He escuchado Que no ha tocido Yo Yo tampoco La mauda venía Va de coger Y coger Y nunca coge Menos yo Esa ni anda Cogiendo Con ganas Y no Poder Poder Y la regañar Y la Wendy Como La raza Es un chocuyo Es un chocuyo Es un chocuyo Vengan Venga Que la Rebeca Lo espera Para la Amasación Lo mejor Miren ahí Miren la hermana A la hermana le gustó Porque A la hermana le gustó No No molesten Si No Ahí estaba la Lali También donde estábamos sentados No molesten Los pedazos De Francis Hermana Y que me pedacio Porque me acabaron Mis pedazos Algo Están Están Él Lo brava Bueno Muchachos Regresamos En otro Video Saludos Saludos Por allá ¿Verdad?